El arte puede llegar a acaparar grandes panoramas en el que uno de los más demandados es el muralismo. Vicente Pérez ha logrado ser reconocido por sus grandes obras sobre las bardas. Sin embargo, también realiza rotulaciones marcando la diferencia entre cada trabajo. Bueno, la rotulación va enfocada a lo que es el comercio y la publicidad. Son letras, anuncios que van en fachadas de negocios comerciales. Y ya lo que es un trabajo de muralismo, pues ya lleva más detalles, más elaborado, lleva dibujos. Este, pues ya es un poco más, ya lleva un trabajo de dibujo, más colores. Y es un poco más laborioso. A causa de la pandemia, el trabajo como rotulista tuvo un decline. Pero una vez que el semáforo cambió a amarillo, la situación fue distinta. También empezaron los negocios a invertir en publicidad y fue cuando también nos empezaron a llamar. Empezaron a invertir en la imagen, a remodelar y sí hemos tenido bastante trabajo. Es en diferentes partes de la ciudad donde la comunidad puede ver algunas de las obras del artista urbano. Bueno, tenemos trabajos ya en gran parte de la ciudad. Trabajos comerciales y artísticos. En negocios, restaurantes, bares. Igual en casas particulares. Por ejemplo, tenemos uno en la calle, en la ferrocarril, donde está la plaza Alberto Valderas. Ahí está el mural que hicimos. Este, por la calle Hiedra hicimos uno en homenaje a un paramédico que falleció de COVID. En la calle Hiedra y Sorgo creo que es. Este, ya pues mucha gente también igual identifica nuestro trabajo. Su trabajo le ha permitido acumular buenas y malas experiencias. De experiencia tenemos 16 años. Desde que empecé, empecé de rotulista como en un supermercado. Entré a estudiar artes y ya fue lo que me motivó para estudiar artes y ya mejorar lo que es mi técnica y mejorar en el dibujo y pintura. Y la verdad, pues nos ha ido, pues me ha ido muy bien en cuanto a lo económico. Sí he mejorado mi economía, ya que pues en el trabajo que tenía, pues tenía sueldo mínimo. Y la verdad, sí, ya tenemos seis años trabajando independientes y sí nos ha ido mucho mejor. El uso de los materiales puede variar según sea la temática y el lugar que se rotulará o se pintará. Utilizamos desde pintura vinílica, pintura a base de agua, esmaltes que son una base de aceite con solventes. Usamos la técnica también de aerosol cuando se requiere. Aerosoles que son comúnmente usados para grafiti. Y también utilizamos la técnica de aerógrafo también. ¿Cada obra de arte o trabajo de rotulación varía entre días e incluso horas? Sí varía bastante dependiendo del diseño, el tipo de trabajo, ya sea rotulación o el mural. Por ejemplo, este tipo de trabajo que estamos haciendo ahorita, si nos llevan entre dos o tres días. Y más que nada, pues por la altura, la dificultad. Su equipo de trabajo está conformado por más de dos personas. Somos dos nada más, pero en ocasiones se requiere más personas, consigo otros ayudantes. Ante su trabajo es el artista quien envía un mensaje a los jóvenes. Algo artístico, por ejemplo, como lo que yo hago, el consejo que les daría es que practiquen mucho. Es cuestión de disciplina y perseverancia. Con edición de Héctor Estrada Paranet, Información Total Multimedia, Mónica Delgado.